Hola, ¿qué tal amigos de Hello TV? Yo soy Laura de la Torre y el día de hoy nos vestimos de manteles largos. Y es que me encuentro muy bien acompañada con estos personajes del cine. Y bueno, que se presentarán en el Festival Internacional del Cine en Tequila. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, Hello TV. Les mandamos muchos besos. Felices de estar con ustedes. Y bueno, una excelente producción de aquí del queridísimo Juan Carlos Carrasco. Director, buenas tardes. Director, buenas tardes. Y amigo. Y amigo. Pues también productor junto con Adal. Muy bien, director. Hacer cine en este país involucra meterse, ¿no? De lleno. Sí, algo de aprender. Meter las manos. Cuatro películas es que si no, te sucio las manos. Esto. Y no la vas a terminar nunca. Y en suciarse me refiero a robar o hacer cosas para conseguir nada. Sí, sí, claro. Y bueno, aquí también con el queridísimo Adal Ramones, que desde la comedia y desde la academia se viene directo a Guadalajara. Sí, efectivamente estamos muy contentos. Adel, cuártelo. Muy contentos de estar en este gran festival de cine. Y en esta cuarta edición, muy honrados de verdad de traer esta película que hicimos con mucho cariño. Muchos... No, no, felices. Oye, para que vayan, hoy, si están viendo hoy 5 de febrero, hoy en el Foro Cuervo es la proyección de El Amor No Puedes Esperar, donde estamos de protagónicos Mónica Huarto, el servidor, bajo el texto y dirección de Juan Carlos Carrasco. Y vayan, no sé cuánto vayan a cobrar, pero lo que lleguen a cobrar es una donación para nosotros. No, no, una donación para una fundación creo que es, ¿verdad, amigo? Sí. Sí, es un evento con causa. Y para la Cruz Roja, sí. Sí, la mitad, bueno, tengo entendido que la mitad de lo que se recaude es la mitad para la Cruz Roja, ¿verdad? Ahí ya se hace su tarea, ¿eh? ¡Claro! ¿Qué más me pueden platicar acerca de esta magnífica película? Pues es una historia de amor entre el personaje que interpreta a Dal y el que interpreto yo. Gracias, Tabón. Nos damos besos, nos damos besos. Nos damos de acuerdo. Nos damos de acuerdo. ¡Toma dos, toma dos! No porque era una sola, toma. No fue una trama, no, repetición. Es una consecuencia. Es un plano secuencia, es una película que desde que empieza hasta que termina lo hicimos casi muy teatral porque la cámara nos iba así. Y yo me lo metí en un baile. De atrás, no te lo hiciste. Me dio un faro. La verdad es que cuando hicimos la película sí la montamos como una propuesta teatral porque había que hacer toda una... Danza. Danza sin corte. Y aquí, de este lado, ¿qué personaje es el que tú interpretas? Bueno, yo en realidad interpreto a otro personaje en otra película, no sé qué hago aquí. Oye, espérame, ¿no salías en la película? No, no, no. No, no, no. Yo estoy en la película Penélope, que es otra película que fue filmada aquí en Jalisco con prácticamente todo el crew, todos los integrantes de la película y varios actores de aquí de Jalisco. Y es otra propuesta distinta, es de acción, hay muchísimos cortes en esta. Y bueno, esta se presenta el día de hoy en un ratito. Sí, no, no, no. No, yo no sé cuántas Tomás hayan hecho, dicen que no hubo cortes en la suya. Pero seguro, corte, otra vez, corte, otra vez, hasta el corto final. A ver. Lo único que se puede asegurar es que es la película que he editado más rápido en toda mi vida. Sí, porque no hubo... Nos ahorramos el sueldo de un editor. Oye, ¿y tequila también cómo los recibe? Ah, pues deja que lleguemos. Acabamos, sí, por eso, pero ¿en dónde se grabó la película? ¿El festival en general? Bueno, todo muy bien, la verdad es que siempre las atenciones con el señor Ramón son buenas y como estamos cerca de él, nos atienden a bien tanto. Ya les ofrecieron un tequila bien fino hace ratito. Sí, eso. Él es famoso, como estamos cerca, pues también nos dan cosas. Y ahorita que llegaron aquí a la Perla Tapatía, ¿qué piensan de estar aquí en Guadalajara? ¡Qué frío! ¿Verdad? Tú andas muy descobijada, niña. ¿Qué te digo? Andas muy descobijadita, te va a dar la esquina de pecho. No, pero ya tengo mi chamarrita. Ya tengo mi chamarrita. Póngasela porque aquí varios hombres están jariadosos. Perfecto, bien. Esto no se debe hacer. No, pues... No, pues... La chita se retira ya, ya se retira la chita. No, pues de verdad que es un gusto tenerlos aquí en este programa de Hello TV. Sí, y pues bueno, mucho éxito ahora que se vayan para Tequila y pues no sé si gustan agregar o comentarnos algo más. Pues que no dejen de ir al Festival Internacional de Cine de Tequila y apoyar al Cine Nacional, Cine Producido en Jalisco y al Cine del Señor Ramones. Mónica, pues mucho éxito. Nos vemos en Tequila. ¡Foro Cuervo! ¡Foro Cuervo!